Las lagunas someras del Tancat de la Pipa están ayudando a recuperar la calidad del agua de la albufera. Así se desprende de un estudio que están desarrollando investigadores de la Universitat Politécnica de València y la Universitat de València. Estas lagunas llevan cuatro años en funcionamiento. Con una superficie conjunta de 14 hectáreas, son alimentadas con el agua procedente de los humedales artificiales del Tancat, que a su vez reciben las aguas eutróficas, ricas en microalgas, del lago de la albufera. En lo que respecta a la calidad de tipo físico-químico, que es el que nosotros nos hemos centrado, pues conseguimos una mejora bastante importante de los principales nutrientes, que son uno de los problemas fundamentales de las aguas de esta zona, de las aguas eutróficas de la albufera. Conseguimos reducciones de fósforo total, en torno a un 49%, de nitrógeno total, en torno a un 30%, y también de sólidos suspendidos. Estos porcentajes están relacionados con respecto a todo lo que está entrando en el Tancat de la Pipa, porque hay que recordar que el Tancat de la Pipa consta de estas lagunas, que son la parte final del espacio natural, y de las humedales artificiales, que son las que específicamente se diseñaron para tratar las aguas eutróficas de la albufera. Los estudios llevados a cabo por los investigadores valencianos constatan que las lagunas favorecen la disminución de nutrientes y sólidos suspendidos, reduciendo el grado de eutrofización de las aguas. La agua de entrada, la agua eutrófica de la albufera, tiene unos niveles de fitoplancto muy elevados, y a la eixida de todo el sistema del Tancat de la Pipa hemos conseguido reducir, en concreto, las llacunes. Només para ellas mismas reducen un 30% del que sería la clorofila, que es la variable que utilizamos como medida de esa cantidad de microalgas planctónicas que hay. Al mismo tiempo, el que vemos es que las llacunes favorecen mucho la producción de los organismos sooplanctonicos, que son, sobretot, un grupo en concret, que se nomenen cladocers, que son los grans filtradores, que mengen esas algas y, por tanto, disminuyen la cantidad de fitoplancton a la agua, y estos animales, al seu torn, son menjados por otros organismos, como pueden ser espejos, espejos son menjados por otros organismos con las aulas, es decir, que se favorece la eixida de nutrientes vía la xarxa trófica, y de esa manera las aigües son retornadas al llac con una composición de organismos microscópicos muy más adecuada de la que efectivamente entra. Las lagunas ayudan también a mejorar la transparencia del agua, lo que ha facilitado la aparición periódica de plantas acuáticas sumergidas, habituales en el lago hasta los años 60 y hoy desaparecidas. De fet, en estas llacunes, durante los primeros años, se produjo una gran proliferación de vegetación sumergida, y teníamos una composición no exactamente igual de rica que la que había a la albufera abans del fort proceso de eutrofización que todavía pateix, pero que se semblaba bastante, es decir, que hemos podido recuperar especies, y hemos podido recuperar una especie de albufera en menú, no tan biodiversidad, pero que se apropaba mucho más a cualquier otra masa acuática que teníamos así en el parque natural. Para los investigadores, este es un ejemplo de cómo contribuir a la mejora del parque natural de la albufera. Nuestra intención sería que este sistema se replicara cuantas veces mejor en el entorno de la albufera, porque sí que estamos observando que la mejora de las aguas es evidente. Los resultados del trabajo desarrollado desde el Instituto de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la Politécnica de Valencia y el Instituto Cabanilles de la Universitat de València han sido publicados recientemente en la revista Ecological Engineering. ¡Suscríbete al canal!